El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra dijo que no entregó la carta que mandó Andrés Manuel López Obrador al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, donde los invita al diálogo. Solalinde señaló que no se concretó por el comunicado del Ejército Zapatista que informó que no ha aceptado ningún primer diálogo con Andrés Manuel López Obrador, ni con nadie. Quien me buscó fue una parte, personas del EZLN. El EZLN no es un monolito, hay diferentes partes, son desconfiados por eso pidieron la carta. Yo intenté hasta lo último porque llegara físicamente, pero no logramos. Quedamos que para esta parte del EZLN no habrá ahora, ya no por el pronunciamiento que hubo. El comunicado que hubo, dijo el párroco y activista de derechos humanos, Alejandro Solalinde, dijo que el acercamiento con los zapatistas se dio el pasado viernes en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Alejandro Solalinde estuvo en Chiapas. López Obrador A mí me gustaría, lo digo de manera sincera, de corazón, nada más que la ley no lo permite, y además a lo mejor ellos no aceptan. Pero a mí me gustaría que el padre Solalinde fuese el encargado de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, y que Javier estuviese en la comisión ayudándonos para encontrar a los desaparecidos. O sea, yo quiero el apoyo de gente buena, dijo el candidato, a lo que el padre Solalinde se dijo dispuesto a aceptar la invitación planteada por López Obrador. Papa Francisco saluda al padre Solalinde en el Vaticano con información de Juan Alvarezca.